Bueno, nos encontramos en el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Como ustedes pueden apreciar, nos encontramos con varios invitados, ponentes a nivel nacional e internacional. Nos encontramos con varias experiencias a nivel virtual para vivir lo que es nuestro programa y los invitamos muy cordialmente a que se inscriban con nosotros al programa de administración de riesgo, seguridad y salud en el trabajo. ¡Gracias!